9 con 52, está listo el asesor. Ah, viene, viene, viene. Bueno, que venga, que venga. ¿Qué pasa el hombre? Ponga la música. Ahí está, ahí viene la música y todo, está linda la música. Para activar con el video, ¿qué hace? El asesor ya llegó. El asesor está aquí. Muy bien. Viento no picar. Tendría que venir con una camisa... Sí, ahora más caribeña. Una más caribeña. Bueno. Buenos días, asesor, ¿cómo le va? Juro lagarto. ¡Qué viento! ¡Qué frío! ¡Qué frío, dice! ¡Qué frío! ¡Qué frío, qué frío! ¡Qué frío! Como habla todo así, no lo entiendo mucho. Bueno, gracias, asesor. Podría estar mejor, no me quejo. Bueno, gracias. No me quejo. Hola, Tatita, ¿cómo estás? Ahora que tiene jingle, está agrandado. Te contesto. Dani, ¿todo bien? ¿Todo bien? Luquita, ¿bien? ¿Dónde está? No, no, está acá, acá. Te pasaste ahí, Jarto. Está muy arriba. Volvió a... Bueno, bájenlo, porque yo no puedo... Es lo que vale el segundo acá, que me hagan perdido tiempo. Lo que pasa es que cuando no hay nubes... Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Bueno. Querido, queridísimo pelado mío, estamos en viernes 8 de mayo y seguimos con el pescado sin vender, mi amigo. Bien, miércoles. ¿Qué dice, qué dijo acá? No, miércoles, miércoles. Se va el mítico primer semestre, ya casi, casi, ¿eh? Empezamos a cumplir los tan mencionados 180 días del romance. Que dijo, leemos, veremos. Amigo, me encontré ayer con otro querido amigo de la infancia, Tomás Lavergoley, especialista en temas mundanos y que colabora conmigo. Bueno, estuvo mucho tiempo fuera del país, viviendo en un escondido lugarcito de Andalucía, un pequeño pueblo de pastores en los Pirineos, llamado El Llanto del Nene, evocando a un chiquito nacido con un solo ojo, del cual se le caían unas lágrimas. Bueno, según mi amigo, mi amigo... Un solo ojo. Y bueno, sí, hay cosas de la naturaleza, sí, que sí. Y un chorado, un ojo. Miren, qué hallazgo la garganta. Según mi querido amigo, hay mucho ruido en Mendio Laza porque un funcionario del oficialismo está de vacaciones en Europa después de los primeros cuatro meses de gobierno. Bueno, dice mi informante, tiene un buen sueldo en la Muni, pero si uno le pregunta a la Muni, a los titulares dicen que no hay plata. Hay muchos cuestionamientos por los vecinos porque está ventilando su viaje en las redes sociales y es medio complicado el tema. Así que pégale una mirada porque hay un ruidito en Mendio Laza. Bueno, es costumbre de algunos políticos ventilar las cosas que hacen y otros tienen la costumbre de esconderla. Y otros tienen la costumbre de hacerse los tontos cuando uno le pregunta. Bueno, parece, suena, hace ruido la posible incorporación de Juan Negri a los equipos de Pasarini. Estiman que podría ser en transporte. Ha generado un gran revuelo porque viene de una familia tradicionalmente radical y se podría incorporar al partido cordobés que lidera Yar Llora. Obvio que no es el único de ese partido que lo hace, pero en un joven muy expuesto y productivo, cuando le tocó estar en el Consejo Deliberante, además lleva un apellido muy radical, eso llama la atención. Ahora, me lo pregunto y se lo pregunto, ¿lo van a echar del partido al pibe como pretenden con Prunoto por integrarse a una coalición? Bueno, si este es el modo, todos los muchachos radicales deberían estar auto expulsados porque hicieron coaliciones impensadas, una con Macri, otra con Juez y hasta se dieron el lujo otros de hacer ahora con Millet. Así que se tendría que auto expulsar si el motivo siempre es integrar una coalición. Bueno, ah, no sabía yo esto de Negri. ¿Será cierto? ¿Ustedes escucharon algo? No, no escuchamos nada de ahí. Bueno, se empieza a definir, se empiezan a definir aquellos jugadores que no seguirán en los equipos de Córdoba. Atención, señor Potenza. En Belgrano, Nicolás, es Chiapacase. Su futuro estaría en el fútbol uruguayo y se vienen días movidos en los tres equipos. Ya tiene invitada y espera que se recupere. Este viernes Magui Olavi celebra su aniversario y ya se descifró quién estará invitada. Al menos lo he descifrado yo. Eugenia Quevedo, ella le pidió que se recuperara pronto para que esté presente en su show. Así que compartirán un tema juntas. Le envío una foto de apoyo. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, está la foto! Lo recuperaste, María... María Eugenia. María Eugenia. Que se viene. Que se viene. ¡Ah, ahí está! Bueno. Bueno, fantástico. Muy bien. Ya tiene... Ahí está, ya está. Instituto lleva seis partidos sin ganar. Que me desmienta a su periodista deportivo. ¿Seis? Sí, es así. Está bien lo cierto. Inusual en el fútbol argentino que todavía lo bancan al técnico. Acá en la Argentina dos partidos y ya te empiezan a pegar el voleo. El viernes le toca jugar con Junín. ¿Seguirá el crédito si pierde? ¿O el padrinazgo del mandamás pesa en la continuidad del técnico de Instituto? ¡Ah, mira! ¿A quién se referirá con el mandamás? ¿A la de la AFA? ¡Y capaz! ¿Capaz? Seguimos con la novela de Bebelo. ¿Se acuerda que yo le conté lo de Bebelo? Toda esta novela que se había venido. Porque, bueno, se la recuerdo, se la refresco. Lo están buscando de su club de los Estados Unidos porque vino a la Argentina a sacar la visa green o los papeles para poder tener la erradicación definitiva en los Estados Unidos porque la liga de fútbol de los Estados Unidos tenía en mente incorporarlo para el campeonato a Bebelo en su seleccionado. Entonces lo mandaron aquí para que haga los trámites que tenía que hacer. Parece ser que Bebelo no volvió y todavía lo están buscando. Los sabuesos lo siguen buscando y le digo yo a los sabuesos que si no lo han encontrado al gran Bebelo, en la arboleda en San Vicente lo van a encontrar porque siempre acompañan a sus amigos para ver cómo juegan al fútbol. Le digo una cosa, siempre anda con buena onda, con sus amigos y digo yo, ¿estará mirando de reojo Bebelo algún club de Córdoba que quiera quedarse con él? Eso es yo. Qué buena pregunta. Jugador de alta competencia. Bueno, Ariel Holland y Dabove se saludaron efusivamente ayer en el quórum donde el equipo de Ecuador dirigido por Holland está alojado. En el abrazo le habrá dicho Dabove, técnico de instituto, a Holland che, por la duda te dejo el teléfono porque juego en junín el viernes. No. Ah, claro. No sé si lo habrá dicho. Y cómo sabe usted. Ahí está el abrazo. Ahí capaz que le está diciendo. Ahí le decía. Claro. Sí, pásamelo. Sí, bueno. Viene Lilita a la siglo XXI. Hay un poquito de revuelo porque ¿qué hará el Lilito? Que ya se despidió del partido de Elisa. Le recuerdo que el Lilito está ya nomás instalado. En la libertad avanza y empezó a pelear espacio en la interna liberal de Milley. Así que no sé si irá Lilito a saludarla a Lilita. Eso lo veremos. Guisardi le mando un saludo muy especial. Y si no le gustó, no, va. No. No, esa parte no la leas. Bueno, hoy te saludó, Lagarto. No, sí me gustó mucho. Vaya con su música, pone un poquitito. Ahí lo voy a acompañar un poco de... Vamos, vamos. Eso. Chao. Lagarto. 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 Porque es cubano. Claro que no es cubano. Lagarto. Portorriqueño, no habla nada. Claro, no te digas lagarto. Claro. No te digas nada que tienes. Exactamente. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, César.